Pues bien, el equipo está motivado. Está en el buen camino, en la buena onda. Buen trabajo, buena actitud y esa es la línea a seguir. Y en cuanto a mí, pues yo encantado de jugar, sea donde sea. Bueno, tampoco yo creo que hay que obsesionarse. Siempre se dice de mantener la portería a cero. Cuanto más se dice, menos se hace. Entonces hay que hacer las cosas bien y si todos hacemos las cosas bien, saldrá un buen resultado seguro. Hombre, sabemos que es un equipo bueno, fuerte, que pasa por un gran momento ahí en su liga. Y bueno, ya lo he mostrado el fin de semana pasado y yo creo que hay que estar atento a todos los jugadores, en especial ninguno. No nos sentimos inferior a nadie. Sabemos de nuestro potencial cuando nosotros estamos a nuestro máximo nivel y eso es lo que queremos conseguir mañana. Nuestro máximo nivel, sacar un buen resultado y hacer un buen partido para ir luego allí a Lisboa. Esta es una competición que nos ilusiona a todos, tanto afición como club como jugadores y vamos a ir a por ella. Gracias. Gracias.